Ok, zona montañosa, esto, el cielo está roto, diría que es Montenegro, Albania, voy a jugármela, voy a esperar un segundo a que este termine de loquear para que me descarte alguna opción, diría que es Albania, la razón es, o sea, el flow da mucho Albania, y no solo el flow, sino lo que más me hace notar que es Albania es que el cielo está roto.